El ejercicio que es muy difícil. La segunda parte requiere mucha atención y tiempo. Sí, la segunda parte os voy a... Tengo alguna errata en el modelo. Es que la segunda parte creo que casi nadie la ha hecho. O al menos no me la habéis mandado. Entonces, bueno, me imagino que lo dejaréis para un momento de más calma y hacerlo con calma. Entonces, he detectado alguna errata en alguna suma, resta, alguna cosilla por ahí. Entonces, os voy a subir el modelo de nuevo, ya corregido, ¿vale? Para que lo hagáis. Sí que es interesante que lo hagáis, ¿vale? Y, bueno, después de lo que os voy a contar hoy, pues vais a llegar a la conclusión de que sí, que es mejor hacerlo. Y, realmente, esa parte de seguimiento, precierre, realmente es la que os puede aportar más valor, ¿vale? Yo el mío me lo dejo para las vacaciones. Venga. Tranquilamente. Esto de hacer gestión presupuestaria en vacaciones, no sé yo, es difícil de creer. A nivel... No, por curiosidad, por verlo cómo queda. Bien, bien. Vale, bueno, pues, del resto fue facilito, ¿no? La otra era fácil. Sí, el otro era más sencillo. Aunque al principio no vi los menos. Sí, estoy... Y monté ahí una hecatombe bastante grande. Bueno, pero no pasa lo que suele pasar cuando se trabajan muchos números, ¿no? Que todo el mundo llega haciendo números, haciendo números, haciendo números. Y llegamos con los números, pero después nos olvidamos que lo más importante de los números son las letras que vienen después. Y es sacar las conclusiones de lo que hacemos, porque si no, al final nos quedamos en numeritos. No sé si trabajasteis un poquito después, analizasteis un poco lo que os daba y un poco qué estaba pasando, qué podía estar pasando, ¿vale? Os daba pistas en el enunciado ya de, bueno, de qué cosas pasaban o de qué nos podía estar afectando en el seguimiento. Pero bueno, los seguimientos presupuestarios siempre requieren un momento de pozo posterior a la vorágine de los números. Un momento de pozo para ir, para pensar qué está pasando ahí y qué nos dicen los números, ¿no? Pero bueno. Bueno, somos ocho, vamos a esperar, nada, dos, tres minutitos más, a ver si se incorpora el resto de la gente. Ángel. Dime. Mira, pues yo voy a aprovechar. Aprovecha, aprovecha. A preguntarte un segundo, sí, porque siempre tengo la duda. A ver, yo hago un presupuesto, ¿no? Nosotros hacemos un presupuesto y el inmovilizado siempre va en ese presupuesto. Era un modelo que había sellado muchísimo tiempo, no lo sé, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con eso porque una cosa es el presupuesto de ingresos y gastos y otra cosa es el presupuesto de inversión. Pero siempre lo he hecho ahí, lo presenté a la Administración, nunca ha dicho nada. Y yo lo que tenía, mi presupuesto de gastos, donde incluía la amortización de ese inmovilizado que había comprado y después, aparte, el inmovilizado, a ver, que eso está, yo sé que eso siempre está mal, pero como siempre se hacía así, había ese modelo. Entonces, yo te pregunto, eso sí, no es, ¿no? Porque si no estoy llevando el inmovilizado y la amortización. Yo tendría que hacer un presupuesto de inversión aparte, ¿no? No en el de ingresos y gastos, entiendo. Correcto. Eso es lo que comúnmente se llama mezclar churras con merinas. Claro, exactamente. Esa, por un lado. Y después, por otro lado. Eso lo vas a ver hoy, ¿eh? Lo vas a ver hoy muy claro porque hoy vamos a la parte teórica que tenemos de cierre ya del curso. Es precisamente la trilogía presupuestaria. Vamos a hablar un poco de los otros dos presupuestos. Entonces, vas a entender. Lo que me estás preguntando lo vas a entender perfectamente. Sí, pero un saúdito. Si yo el presupuesto de inversión, yo lo voy, lo vamos a cometer, por ejemplo, imagínate, ¿con parte de fondos propios? Sí. ¿Eso se puede incluir en reserva? ¿Eso se puede incluir? ¿Eso lo vas a explicar después o cómo? Lo explicaré después. Te lo voy a explicar. Lo vas a tener muy claro. Vale. Lo vas a tener muy claro. Una cosa son las operaciones de... Vamos a ver, una cosa es lo que afecta a la parte económica, y es decir, estamos hablando de ingresos-gastos, ¿vale? Y eso es lo que nos afecta al resultado del ejercicio. Y otra parte es la parte financiera, ¿vale? Que será toda la parte, digamos, que todas las operaciones que están recogidas en balance, ¿vale? No en cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué pasa? Que la realidad se mezcla. Es decir, al final nosotros, en la realidad económica de la entidad, hay operaciones de balance que están afectando a P&G. Y operaciones de P&G que, consecuentemente, tienen... O sea, tienen implicaciones en balance. Y todo esto, evidentemente, se mezcla con las implicaciones en la tesorería. ¿Vale? Y la tesorería, al mismo tiempo, puede tener implicaciones en P&G. Porque si al final no tengo tesorería, por ejemplo, y tengo que solicitar financiación externa, es decir, tengo que abrir una póliza, ¿vale? Y voy a tener que disponer de esa póliza. Evidentemente, ¿eso qué me hace? Pues me hace que tenga un gasto financiero que voy a tener que incorporar en P&G. Entonces, como veis, al final las situaciones nunca son puras, 100%. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, también dependiendo de cada entidad, seguramente entre todos los que estáis aquí, hay muchas entidades donde la tesorería es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, ese bagajo, ese pulmón financiero que les pueda soportar, digamos, un retraso en pagos, por ejemplo, en cobros, perdón. Y entonces, pues tienen fondos suficientes. Entonces, pues su tesorería no es una preocupación. Pero puede haber otras entidades que sea todo lo contrario. Que realmente, pues, tengan asegurado o tengan un P&G, una cuenta de pérdidas y ganancias, que saben que el resultado va a ser positivo, pero que saben que van a tener muchos problemas a lo largo del año. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son capaces, o sea, tienen que afrontar pagos, pero no pueden, no tienen los ingresos, no tienen los cobros en el tiempo, ¿no? Y entonces, al final tienes un problema de tesorería, ¿no? La verdad es que, bueno, hay que confundir, claro, hay que confundir, hay que separar los problemas financieros de los problemas económicos, porque las soluciones son distintas, ¿no? Yo recordaba, decía, no, no, es que como tenemos problemas financieros, recortamos gastos. Ya, pues, que recortar los gastos no es una solución, un problema financiero. Porque tu modelo económico está bien equilibrado, es decir, tú gastas lo que vas a ingresar. Tu problema no es que te estés gastando más de lo que vas a ingresar. Tu problema es que no estás cobrando cuando tienes que cobrar. Entonces, si realmente tienes un problema financiero, busca una solución financiera. Y entonces la solución financiera será, pues, retrasar pagos de proveedores, pedir una póliza de crédito, es decir, hacer movimientos que hagan que tengas más tesorería, ¿vale? Pero no recortar gasto. Hombre, evidentemente, si recortas gasto, pues también, evidentemente, vas a tener que hacer frente a menos pagos. Pero estás afectando a tu nivel de actividad. Lógicamente, ¿no? Entonces, estas cosas, esto al final hay que encajarlo, ¿vale? Hay que tener muy claro dónde están los problemas y para eso hay que tener los números. Hay que saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Pero, bueno, lo vas a ver, es muy, lo vas a ver al final. Y, de hecho, al final os daré, os daré dos modelos, dos presupuestos. Uno, un presupuesto de inversión-financiación, ¿vale? Y otro, un presupuesto de tesorería, ¿vale? Para que os valgan de modelos, por si en un momento determinado los queréis utilizar, ¿vale? Os los explicaré, son dos exceles, os explicaré cómo funcionan, cómo van. Y, nada, si al final los son de utilidad, pues, perfecto, ¿vale? Pero, no, no tienes que meter la inversión dentro del presupuesto. Al menos dentro del presupuesto de explotación, ¿vale? No puedes meterla dentro y verla afectada como si fuera un gasto. O sea, es que no, la inversión no es un gasto. Entonces, no puede ir ahí. Bueno. Gracias. ¿Alguna duda que os haya surgido del seguimiento, de lo que vamos haciendo, lo que vamos llevando? ¿Alguien me ha comentado que se ha metido ya en el propio presupuesto de su entidad? Pues, enhorabuena y a por ello, ¿vale? Y, vamos a ver, somos 10. Vale, no vi 10. Bueno, vamos a empezar, porque... Vamos a ver, es que nos falta... Vale. Vamos a ir empezando. Voy a mandaros... Voy a hacer salas con vosotros, 10 minutitos. Quiero que, básicamente, hagáis igual el proceso. Si alguno lo habéis hecho, perfecto, porque ya tenéis el trabajo adelantado. Pero, si no lo habéis hecho, quiero que, en salas, cada uno retoméis un poco el presupuesto que tenéis, ¿vale? El que habéis hecho el seguimiento, ¿vale? Y, un poco, a partir de ahí, plantearos que las personas que vais a estar en la sala sois, entre comillas, el equipo de dirección, el equipo de gestión, ¿vale? Y, derivado de ese seguimiento, pues, tenéis los datos que tenéis, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría que, un poco, en estos 10 minutitos que vamos a estar en salas, 10, 15 minutitos, que, un poco, bueno, pues, hicieseis una reflexión de base a los datos que hemos tenido, bueno, pues, qué conclusiones tenemos y qué conclusiones podemos sacar y cuáles no, ¿vale? Es decir, quiero que hagáis un ejercicio crítico del seguimiento presupuestario. ¿Qué os dice el seguimiento presupuestario? ¿Qué decidiríais o qué podríais decidir con ese seguimiento presupuestario? Y, un poco, en cierta medida, dónde veis los problemas, ¿vale? Dónde veis los problemas a un seguimiento presupuestario como este, ¿vale? ¿Se me entendió, más o menos? ¿Sí? Vale. Bueno, pues, voy a hacer, sois 11. Vamos a ver. Bueno, ahora 10. Vamos a hacer tres grupos de tres. Vamos a hacer tres grupos. Venga. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal de reflexión? ¿A dónde os ha llevado? ¿Qué tal le va la asociación? ¿Le va bien? ¿Le va mal? A ver, empezamos nosotros, que realmente nos lo vimos así un poco por encima, que tampoco sin mucho análisis. A simple vista, no hay partidas así que se disparen o se queden por debajo. Habría que analizar, sobre todo, el tema de seguros y reparaciones, que saber si esos seguros eran de los que estaban previstos inicialmente o son extraordinarios. Entonces, seguramente te podrías ir a final de año a un exceso de gasto. Y, bueno, después el resto más o menos están todas seguramente cerca del 50%. No sé, nos dio ahí una diferencia así en el tema del personal, que había disparidad entre los sueldos y la asociación social. Había entre el 55% y otros estaban en el 47%. No sé si es debido a, a lo mejor, a bajas que estuvieran bonificadas o tal y que no... Pero después, en principio, bueno, yo por lo menos no descubrí que hubiera ninguna razón por la cual tuviéramos que alarmarnos en exceso. Pero, a ver si alguien descubrió algo más peligroso por ahí, a corregir. Venga, algún investigador que ha descubierto algo más peligroso. Investigador, a ver, vamos. En los otros grupos, ¿llegasteis a alguna conclusión? Bueno, alguna conclusión llegaríais, ¿no? Llegamos a la conclusión de que íbamos a repetir el año que viene. Bueno. Bueno, a ver. Seguramente llegasteis con resoluciones, hombre, espero que no muy alejadas unas de otras, porque los datos estaban, los datos de seguimiento eran claros, entonces no deberíais de tener muchas diferencias. Bueno, yo voy a traeros ahora el ejercicio resuelto, tal como lo resuelto yo. El ejercicio resuelto os lo colgaré en la plataforma para que os lo descarguéis, ¿vale? También, anticipo, os digo, también os colgaré en el ejercicio resuelto de precierre presupuestario. Ese que vais a dejar para las vacaciones, pues, bueno, os lo dejaré hecho para que veáis, para que también os sirva de pista de cómo trabajar un seguimiento presupuestario y un precierre. Entonces, vamos a hacerlo con el modelo que yo incorporé, ¿vale? Probablemente haya alguna diferencia o pudiese haber alguna diferencia respecto al resultado que tengáis, ¿vale? Pero, vale, para hacer el análisis nos vamos a quedar con uno, ¿vale? Bueno, lo voy a compartir y así vamos, os voy a ir dando algunos tips importantes a la hora de trabajar temas de seguimiento y de tener en cuenta los datos que nos salen de un seguimiento, ¿vale? Bueno, ¿veis mi pantalla? Supongo, ¿no? Bueno, vamos a ampliar un poquito, a dar un poquito más de zoom para evitar que nos siga incrementando la presbicia. Bueno, a ver, primera cuestión antes de empezar, ¿vale? Y es cómo calculamos las desviaciones, ¿vale? Porque aquí, esto cada maestrillo tiene su librillo. Aquí está hecho de una forma, pero podría hacerse de otra, ¿vale? Si os fijáis, el cálculo del porcentaje de desviación, en este caso, es el importe de la desviación dividido el presupuesto, ¿vale? Pero podría hacerse de otra forma, ¿vale? Es decir, calculado así, cuando calculamos de esta forma, el número que tenemos, el porcentaje que tenemos en la desviación, realmente es, en el caso negativo, es lo que nos falta para completar el presupuesto, ¿vale? Y en un caso positivo es exceso sobre presupuesto, ¿vale? Esto es importante saberlo, y esto no se lee de la misma forma en los ingresos que en los gastos, ¿vale? Bien, si lo hiciésemos de otra forma, si lo hiciésemos directamente por el realizado, ¿vale? Podríamos coger el realizado dividido el presupuestado, y entonces lo que nos va a decir es el porcentaje de consecución. Si yo, en estos 12.000, lo divido entre 11.600, lo que me daría aquí sería un 103%, quiere decir que he realizado un 103% del presupuesto, es decir, me he excedido del presupuesto, ¿vale? Si lo cojo como desviación, lo que me está diciendo es que la desviación es un 3% por encima de lo presupuestado, porque está en positivo, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? El cómo leemos o cómo estamos leyendo, digamos, las desviaciones. Después, segunda parte. Creo que os lo comentaba cuando hablábamos del seguimiento. Hay otra parte que es importante, y es las desviaciones, o sea, hacer el foco desde dos puntos de vista. Desde las desviaciones en valor absoluto y las desviaciones en valor relativo, ¿vale? Esto, siempre traigo el mismo ejemplo, así en planchas Carrillo, de que en Etiopía la estadística dice que cada etíope come exactamente medio pollo. Pero la realidad es que unos comen seis pollos y algunos no han visto un pollo en su vida. Entonces, el porcentaje está muy bien y el 50% de la población come, pero al final, cuidado con los porcentajes, porque no es lo mismo una desviación de un 5% en una partida de 300.000 euros que una desviación de un 5% en una partida de 1.000 euros, ¿vale? Y probablemente tengamos que tener en cuenta las dos situaciones, la desviación en valor absoluto y la desviación en valor relativo, ¿vale? En porcentaje. Eso un poco para encuadrar lo que es el tema de cómo hacer el análisis de las desviaciones, ¿vale? Después, a ver, os doy los números que a mí me salen y que ya os digo que pueden estar mal o pueden no ser exactamente iguales a vosotros, a los vueltos, ¿vale? Recordad que partíamos de un presupuesto que habíamos modificado en su momento porque nos daba negativo, si os acordáis, y habíamos hecho dos modificaciones, una incrementando las cuotas de usuarios, un 7%, y otras ajustando un tema de gasto de personal, de un incremento de personal que se nos pedía desde uno de los centros. Bien, con esos dos ajustes llegábamos y cerrábamos en la sesión anterior, cerrábamos el presupuesto, y ese presupuesto nos daba un presupuesto básicamente a cero o equilibrado, nos daba 94,64 euros de resultado. ¿Qué? A partir de aquí, os daba los datos realizados a 30 de junio, ¿vale? Y los datos realizados a 30 de junio, pues nos dan esta situación, es decir, nos dan que la situación en junio, la asociación está perdiendo 13.385,05 euros, ¿vale? Es decir, que parece que las cosas, visto esto y haciendo un análisis así por encima, parece que las cosas no nos van muy bien. ¿Vale? Es decir, parece que a mitad de año, pues si nos guiamos por este presupuesto que teníamos, deberíamos de estar prácticamente también a pre, y sin embargo a mitad de año estamos perdiendo 13.000 euros, ¿vale? Podríamos llegar a la conclusión y decir, jo, pues si a mitad de año estamos perdiendo 13.000, a lo mejor hasta podemos decir que a final de año perdemos 26, ¿no? Con lo que entonces ya sí que el tema sería un poquito más preocupante, ¿vale? Pero bueno, esta es una conclusión que después ya veremos si es un poco gratuita o no lo es, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos? Nos vamos a los distintos centros, ¿no? Y entonces, pues vamos al centro ocupacional, y bueno, parece que el centro ocupacional, pues no va mal. Es decir, el centro ocupacional era un centro que en nuestro presupuesto nos iba a meter en pérdidas, o sea, nos iba a generar unas pérdidas de 6.000 y pico, y estamos en unas pérdidas de 2.000. Lo que quiere decir que, bueno, estamos en base a la línea, quizás un poquito por encima, porque si en ese montaje que podemos concluir, pues si llevamos 2.100 euros ahora, pues parece que podríamos llegar a menos 4, lo que quiere decir que estaríamos en una situación mejor que la inicial, ¿no? Respecto a este centro. Y después podríamos entrar a las partidas concretas, que como decía Pepe, pues no han variado mucho, porque yo he sido bastante benévolo y no os he puesto muchas modificaciones, salvo unas cuestiones puntuales para hacer variar el presupuesto. Entonces, como veis, la mitad de las partidas, pues están en el 50, el 50 y pico por ciento. ¿Podríamos llegar a la conclusión de que una partida en el 50% es correcta? ¿Qué opináis? Dependiendo de si es la que presupuestamos realmente, si es el origen de lo que realmente teníamos presupuestado. Habría que analizar ese gasto si es el que se preveía. Por el origen, digo, por la naturaleza. Entiendo que te estás refiriendo a meter el aspecto temporal. O el objeto, por ejemplo, en la reparación es lo que hacíamos referencia, saber si esas reparaciones son las que nosotros habíamos contemplado o son otras excepcionales que han surgido. Correcto. Eso es lo que un poco yo os intentaba trasladar en el enunciado del ejercicio. Es decir, las modificaciones un poco que teníamos respecto a la situación original que teníamos. Entonces, ese es un elemento, pero hay otro elemento más. Partamos de la base de que sí, ¿vale? Es decir, vamos a partir de que sí, de que no hay gasto excepcional. ¿Estaríamos bien en un 50%? ¿Qué pensáis? Venga, no seáis tímidos, que ya nos conocemos. Si decimos alguna cosa rara tampoco pasa nada. Bueno, yo pienso que si es un gasto fijo, esos de gastos fijos que tenemos, que generalmente sabemos que es lo que no vamos a gastar a final de año, pues bueno, puede ser que el 50% esté bien. Pero ahora si es un gasto variable y ya voy por el 50%, pues a mí me daría un poquito de miedo. Vale. El primer elemento, vale. El fijo o el variable. Y después tenemos otro elemento más, el regular o irregular. Vale. Porque hay gastos que los voy a pagar proporcionalmente a lo largo del año, pero hay gastos que no. Vale. Yo os ponía un ejemplo y os quería traer eso. Por ejemplo, como os decía, en el enunciado os decía que los seguros estaban todos pagados. ¿Por qué? Porque por circunstancias los recibos de seguro llegan cuando llegan. No tienes una doceada parte cada mes. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ver una partida de seguros aquí, puedo ver que esa partida está en el 50%. Vale. Y puedo decir, pues está correcta, pero a lo mejor no. O puede resultar que igual están el 100% y puedo decir, me estoy desfasando en los seguros. Pero es que a lo mejor no. Porque a lo mejor es que ya los he pagado todos y ya no voy a tener ningún gasto adicional. Vale. Entonces, fijaros que aquí tenemos, o sea, que nos dé un porcentaje, bueno, en ciertos casos nos puede dar tranquilidad, ¿vale? Lo que decía Pepe de las reparaciones. A lo mejor resulta que había las reparaciones y tengo un 50% de las reparaciones. Pero es que resulta que esas reparaciones dan respuesta a unas reparaciones extraordinarias que no había contemplado y resulta que hay una parte de reparaciones muy gorda que aún no he ejecutado. Y por tanto, que tenga un 50% y me quede con la tranquilidad de decir que voy bien, pues a lo mejor no voy muy bien. Igual resulta que esa partida al final acaba desfasada. Vale. Entonces, cuando estamos ante gastos, o sea, este seguimiento es muy interesante. Si nos encontramos con gastos que son, entre comillas, regulares y distribuidos homogéneamente. Vale. De esa forma sí que podemos intuir que una ejecución del 50% es más o menos correcta. Vale. Y esto nos pasa, por ejemplo, con una partida, o nos puede pasar con una partida que es el personal. Vale. El personal sí que, entre comillas, nos puede dar, en cierta medida, una pequeña respuesta positiva a esta situación. En el sentido de que, bueno, si yo he calculado mi personal a principios de año, mi personal va a cobrar mensualmente. Si resulta que estoy haciendo el corte en junio, que aparte es cuando ya han cobrado su primera paga extra. Bueno, pues si las cosas van más o menos bien, pues en teoría debería, mi gasto de personal debería de ir más o menos en el 50%. Vale. Esto es de una gran ayuda, porque como sabéis, el gasto de personal es un gasto importante. Vale. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay otros gastos en los que, bueno, vamos a tener limitaciones. Pero, en algunos otros gastos, este seguimiento sí nos puede ayudar. Nos puede ayudar a tener, inmediatamente, pues, una visualización. Ahora os hago un enlace con otra cosa muy importante, que son los ERPs de gestión. Vale. Si mi programa de contabilidad, yo os incorporaba el elemento temporal. Si yo tengo un programa de gestión o un programa, un ERP contable, que me permite gestión presupuestaria, y esa gestión presupuestaria me la deja incorporar por mes, es decir, me deja incorporar el presupuesto por meses, automáticamente ya elimino el elemento temporal. Vale. Porque ya incorporaré, en el caso que decía Pepe, las reparaciones, ya incorporaré la cuantía de reparaciones, en teoría, en el mes que pretendo ejecutarlas. Entonces, si es ERP, puedo hacer un seguimiento, puedo hacer el corte cuando me dé la gana, se supone que el aspecto temporal no me va a limitar en el análisis. Porque ya lo he incorporado al incorporar el gasto asimétricamente a lo largo de los distintos meses. Vale. Pero si lo estoy haciendo con una Excel que, como veis, no tengo aspecto temporal, pues ahí sí que tengo un problema. Vale. O sí que puedo tener cierta limitación. Vale. Entonces, ojo en estos seguimientos, sobre todo en esta parte de seguimientos, ojo con la... Con este caso, con el ERP de gestión que tengáis o cómo lo estáis haciendo, con qué herramienta lo estáis haciendo. Vale. Bien. Fijaros que aquí, este presupuesto, bueno, seguimos avanzando. Y para que veáis de dónde sale, parece que el centro ocupacional nos contribuye positivamente a la ejecución del presupuesto. Si voy así por encima, en el centro de día, pues fijaros que en estos momentos, si tengo 16.000 euros de pérdidas para todo el año y en estos momentos voy en menos 14, pues parece que las cosas no van especialmente bien, ¿vale? Y porque fijaros que me queda un 14% para cumplir en todo el año, cuando ahí debería de tener un importe mucho mayor. En los pisos, pues tampoco parece que las cosas vayan demasiado bien, ¿vale? Porque aquí, fijaros, estoy en 8.000 de beneficio y resulta que estoy... Bueno, aquí tengo que cambiar esto, esto tengo que cambiarlo a porcentaje. Fijaros que en este caso estoy en 8.000 de beneficio, que era lo que tendría que conseguir en todo el año. Es decir, este centro es un centro que tendría que aportar positivamente. Y estoy a mitad de años y estoy en menos 4. Entonces, a priori, parece que las cosas aquí tampoco van bien, ¿vale? Y por último, en la asociación, pues resulta que, bueno, el resultado son 14 y aquí tengo prácticamente 7. Esto podría parecer que ese 52% va sobre ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Eso, fijáis, yo os he dado un dato para el presupuesto de la asociación que es muy relevante. Y es que las subvenciones, prácticamente todas estaban concedidas, había una que no nos iban a conceder y prácticamente el nivel de actividad que íbamos a hacer estaba prácticamente desarrollado. Con lo que, ¿qué está pasando? Pues que en la parte asociativa tengo un nivel de ejecución de ingreso y de gasto muy alto. Y, por tanto, va a ser difícil o preveo que lo que me quede de año, pues va a ser difícil que vaya a conseguir esos otros 6.000 euros más o 7.000 euros más de resultado positivo porque ya prácticamente pocos ingresos me quedan por obtener o por incorporar y también pocos gastos más. Entonces, fijaros que a lo mejor igual se está dando la circunstancia de que en la asociación estamos en junio y prácticamente tengamos ejecutado el 80 o el 90% del presupuesto, en realidad. Entonces, tampoco nos vale pensar en que si tenemos 7 en junio podemos tener 14 en diciembre. Y entonces parece que vamos bien. En conclusión, me diréis, pues esto parece que no vale para nada. No, vale para mucho. Porque es una forma fácil, realmente fácil, de poder tener unos datos de seguimiento y poder centrarnos en determinadas partidas. Es decir, ahora tendríamos que irnos dentro de cada presupuesto, intentar identificar aquellos KPIs, aquellos porcentajes que realmente pueden tener cierta dificultad a la hora de, digamos, de desviación, es decir, que sean desviaciones grandes. Fijaros que en la asociación estamos hablando de desviaciones aquí ya donde queda el 0%, aquí donde queda el 10%. Es decir, aquí, por ejemplo, en la asociación hay muchísimos datos que ya muchísimas cosas que no están al 50%. Por tanto, es lo que os decía, parece que la asociación a nivel de ejecución temporal de presupuesto no se comporta para nada de forma regular. Y entonces habría que ver exactamente, hacer un análisis profundo de qué es lo que falta o qué es lo que queda con respecto a la asociación. Parece que esto es un poquito limitante. No nos da un resultado, no nos da unos datos que nos dejen tranquilos, que nos dejen tranquilas a la hora de hacer el seguimiento. Bien. Después, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué otras cuestiones pueden darse? Bueno, pues que, por ejemplo, fijaros que en los ingresos de usuarios, si nos vamos a los ingresos de usuarios, en una misma partida se nos pueden estar dando multiplicidad de variables. Recordad que os decía en la ejecución presupuestaria que había un incremento de la cuota de ingreso por parte de la administración. Y al mismo tiempo también había usuarios que se incorporaban en distinto momento temporal. Recordad en el presupuesto que había algunos que se incorporaban a mitad de año, otros se incorporaban... Bueno, había incorporaciones o, digamos, ocupaciones de plaza en momentos distintos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo estoy haciendo un corte temporal en junio. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que la gente que yo tenía o pensaba que se iba a incorporar en presupuesto, evidentemente no se haya ejecutado. ¿Vale? También puede ser que, claro, yo estoy recogiendo la mitad del impacto de la subida de la administración, pero no estoy recogiendo la otra mitad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay varios factores o varias variables que afectan a una partida, la mezcla de todo eso, el resultado que nos puede dar puede ser un Frankenstein. ¿Vale? Es decir, igual nos da que la convenio de administración es un 51% y podemos decir, oh, pues aún nos falta... Aún nos han subido y aún así nos falta un 51% del presupuesto y vamos a junio. Entonces, vamos... O sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, pero es que la respuesta a eso puede ser que es que nos falten plazas por incorporar que estaban en la segunda parte del año. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que... Lo que os quiero decir es que cuando incorporamos varias variables, las cosas se lían. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues... Nos podríamos llegar a conclusiones que a lo mejor no son las más correctas. Aquí tenemos un petate. O sea, en estos momentos tenemos un petate porque tenemos un presupuesto que técnicamente está en positivo, está con 13.000 euros negativo. No sabemos cómo va a discurrir de ahí en adelante. Lo que quiere decir que, entre comillas, nos debe generar cierta preocupación. ¿Vale? Y nos llevaría a que si hacemos esto tendríamos que indagar, evidentemente, en las distintas partidas para poder tomar algún tipo de decisión. ¿Vale? Entonces, bueno... Ahí lo dejamos. ¿Vale? Lo dejamos. Y esto es para lo que nos da. En el fondo, ¿qué tenemos? Tenemos una foto fija. Tenemos una foto estática del presupuesto. Del seguimiento presupuestario. Lo que tenemos es una foto de cómo están las cosas a 30 de junio. ¿Vale? Y es lo que nos da este seguimiento presupuestario. A partir de aquí, pues podemos indagar dentro de la foto, a ver si aquel está puesto de medio lado o está derecho y entonces nos va a salir bien. Pero lo que tenemos es una foto. Cuidado con las fotos. ¿Vale? Cuidado con las fotos, con las positivas y con las negativas. ¿Vale? No pensemos que porque tenemos 13.000 de pérdida vamos fatal. Y porque tenemos... Y si tuviéramos 12.000 de beneficio, iríamos genial. ¿Vale? Cuidado con estas cosas porque a veces las apariencias engañan. ¿Vale? ¿Se ha entendido más o menos esta parte? ¿Y las limitaciones que nos da un seguimiento presupuestario de este estilo? ¿Algún comentario? ¿Algo que queráis hacer? ¿Que os sugiriese el ejercicio de lo que estamos comentando? ¿Algo que queráis traer? ¿Que hayáis experimentado en vuestra entidad? En nuestro caso, por ejemplo, la dificultad de los ingresos. Igual que hablabas de la priorificación a lo mejor de los gastos. El tema de las subvenciones. Exactamente. Es una locura. Claro. ¿Y cómo hacéis el seguimiento presupuestario, Pepe? Más o menos, como suelen ser programas que son anuales, sacas un porcentaje por la ejecución, el ingreso y lo sacas de una manera, sabes más o menos el porcentaje de ejecución que llevas. Pero sí que es irregular en algunas veces porque hay un porcentaje muy alto de ejecución de actividad. No es solo personal. Si fuera personal y subvención, pues más o menos es a la par. Tienes que analizar en cada una de las subvenciones cómo funciona. Pero el tema, a mí lo que me interesa, sobre todo esa práctica que hablas de los RPs, de ver cómo en la práctica se puede sacar de las herramientas que nos ayuden a tener una imagen lo más instantánea, sin bloquear con el tema de los Excel. Ahí estoy muy inquieto con eso, con esa de veras sí que herramientas nos puede ofrecer el mercado a la hora de hacer ese seguimiento y no volvernos tarumbas. Por aquí, realmente, son cuatro centros de coste, pero nosotros, claro, diversificamos sobre todo por subvenciones. Después desgranamos cada uno de los centros de coste el seguimiento de ejecución de cada subvención. Entonces, aún quieres desengranar todo más si quieres tener un análisis un poco más detallado. Sí, en vuestro caso, si quieres a ese nivel de detalle, evidentemente necesitas un RP que eso te lo haga bien. Porque, evidentemente, a ver, las Excel están muy bien. Es decir, yo he hecho Excel con casi 16 centros de coste, ¿vale? Es decir, con 16 solapitas de estas, pero claro, llega un momento que, uff, o sea, es complicado, ¿no? Y aparte, fijaros que estamos hablando, en estas, esta Excel recoge, digamos, el primer, digamos, la primera rama del árbol, ¿no? Es decir, estamos hablando de un centro ocupacional. Pero imaginaros que dentro de un centro ocupacional, que el centro ocupacional tuviese, a su vez, dos centros, imaginaros dos estancias físicas, dos centros. Uno en, me lo invento, uno en Teruel y otro en Zaragoza. Y resulta que, realmente, para mí el centro de coste es centro ocupacional, pero al mismo tiempo yo quiero saber cómo va el centro de Zaragoza y cómo va el centro de Teruel. Es decir, estaríamos haciendo una segunda rama, que se podría hacer en la Excel, pero lo complicaríamos aún más. Es decir, haríamos del centro ocupacional, tendríamos dos ramas más, que lo que harían sería sumar en el centro ocupacional, que a su vez sumaría en el general, ¿no? Entonces, claro, esto es digerible hasta cierto nivel. Claro, llegado un momento, una Excel no sustituye un RP, sino todo el mundo haría cosas, solo las cosas en Excel. Entonces, claro, cuando estás metiendo, imagínate, en un centro ocupacional o en un centro X, estás metiendo, a lo mejor, seis o siete subvenciones. Es decir, si eso lo haces por cada uno de los centros, te puedes juntar aquí con una Excel con 40 hojas. Entonces, con 40 hojas, solo de centros de coste, más todas las demás, ¿no? ¿Se puede? Sí. Pero, bueno, la dificultad es importante y el tiempo que se invierte es muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas hay que, en un momento dado, evidentemente, las herramientas informáticas están para esto, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada herramienta, porque evidentemente esto está asociado al coste y de lo que necesitemos, dependiendo de cada herramienta, pues, bueno, nos permitirá ir a una profundidad mayor en gestión presupuestaria, a un detalle más exacto o no, y, bueno, ahí es donde hay que trabajar, meter el aspecto de la temporalidad, ¿vale? Es decir, que si yo, si puedo meter el presupuesto por meses o lo tengo que meter automáticamente por año, eso es importante también, bueno, pues, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que encajarlas dentro de la necesidad que tenemos en la entidad, lógicamente. Yo os dije, siempre os lo dije al principio, que uno de los elementos importantes en la gestión presupuestaria era el programa de gestión o el ERP que tenemos asociado al programa de gestión, ¿vale? Porque hacer el presupuesto hasta lo podríamos hacer, pero es que, claro, hacer los seguimientos con todo esto y con este volumen de información, claro, si queremos tener la información en tiempo y forma para poder tomar decisiones, tenemos que tener una herramienta ágil. Si no, cuando lleguemos ya pasó todo. Y según tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué herramientas en el mercado se adaptan más a nuestra realidad? A ver, yo os digo, depende del nivel al que queramos llegar en detalle y depende del nivel de información. Yo os decía siempre una cosa que es fundamental y es, el primer análisis que tengo que hacer es en qué nivel quiero tomar decisiones, ¿vale? La información es muy costosa. No tiene sentido tener un montón de información si no me vale para nada. Es decir, si yo al final tengo un sistema de la leche que me da unos datos de la leche y un montón de datos y al final yo no voy a ver esos datos y no voy a tomar ninguna decisión, ahorratelo. Entonces, el primer nivel es, o sea, cuál es el nivel que quiero tener yo de seguimiento y de gestión y de seguimiento de datos para tomar decisiones. Yo creo que esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Y a lo mejor, fijaros, entre comillas, igual no os la tenéis que hacer vosotros, a vosotros mismos, sino que la tenéis que hacer vosotros hacia arriba, ¿vale? Es decir, porque a veces en los departamentos de administración hacemos, 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 hacemos números, tenemos un montón de cosas y al final los hacemos para nosotros. Y a nadie le importa. Entonces, hay que tener claro quién toma decisiones, cómo toma decisiones y qué información necesita. Si yo no necesito, si yo no voy a tomar ninguna decisión en un centro ocupacional en función de la actividad ocupacional que estoy haciendo, pues a lo mejor no necesito tener el detalle de información de esas actividades, ¿vale? Y necesito simplemente tener una información a nivel de centro de coste. Ya está. Si es verdad que me dan alguna subvención, pero yo no tengo ninguna necesidad especial de justificar esa subvención ni nada que me obligue a tener, a llevar un seguimiento específico de esa subvención, entonces a lo mejor, vale, pues tendré que tener una contabilidad separada, diferenciada y tal, pero a nivel analítico yo no necesito tener una preocupación por esa subvención. Entonces, va a depender un poco de esto. A partir de aquí, pues hay cosas sencillas. Hay cosas muy sencillas. Yo conozco algunos aplicativos, no los conozco todos y, bueno, pues hay de todo. Yo conozco SAGE. SAGE es un programa donde la analítica y la presupuestaria es sencilla. En los programas sencillos de grupo SAGE, en el SAGE 50 tal, cuando nos vamos a cosas mucho más elevadas el tema se complica. También el coste es otro, vale. A3 es un programa que a nivel analítico funciona bastante bien dentro de ser un estándar de gestión en cuanto a coste, vale, porque permite distintos niveles analíticos, vale, permite ramas analíticas y nos permite, digamos, separar. Tiene un problema y es que no nos permite cruzar ramas. Es decir, la información que tenemos nos la deja obtener por la rama en la que estamos, digamos, dividiendo. Vale. Yo estoy hablando técnicamente. Si no me entendéis en algo, paradme, vale, porque igual, es decir, si yo estoy haciendo centro ocupacional y ahí divido entre tres centros y después esos tres centros los divido en X actividades, dentro de esa rama A3 me va a permitir tener información de cada uno de los pasos de la rama, vale, pues del centro ocupacional, de los centros físicos y de las actividades dentro de los centros físicos, vale. Pero lo que no me va a poder hacer es cruzar una subvención de la cual yo tengo información y que la tengo en el centro ocupacional y la tengo en el centro de día. Y la tengo como línea analítica dentro de los dos centros. Eso no me lo va a permitir hacer. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir sacar las dos líneas a nivel de subvención y después sí que con una Excel las puedo juntar. Pero no me lo va a dar directamente. Entonces, tiene esa limitación, pero también es cierto que es un estándar. Entonces, es un estándar, en este caso, muy insequible. Y después, yo he conocido otras, he visto alguna otra aplicación que sí permitía, digamos, pero era una aplicación casi ad hoc, que sí que permitía, digamos, a la hora de extraer información, prácticamente incorporar cualquier centro de coste y sumarlos y unirlos. Bueno, yo estas son las que más conozco y las que más manejo y las que en determinado nivel dan una respuesta. A partir de aquí, claro, si nuestra gestión presupuestaria y analítica es tremendamente compleja, os vais a tener que ir a un ERP muy complejo. Y eso también, evidentemente, influye en el coste. No hay duda. O sea, nos iremos a un coste de ERP muy alto. Porque normalmente esto va así. Cuántas más posibilidades tienes, pues en principio, más coste vas a incorporar. Entonces, te puedo decir un poco por ahí. Y después, también está en cómo engañamos o cómo podemos tunear o cómo podemos amoldar nuestro modelo analítico, nuestro sistema presupuestario al ERP que tenemos. Y cómo podemos complementarlo con una Excel o con Excel de manera fácil. En cualquier caso, fijaros que aquí siempre hay una cosa muy importante y es tener los datos en el momento que tenemos que tomarlos para tomar decisiones. Si no cumple eso, el ERP no nos da respuesta. Es decir, si yo para tener un seguimiento presupuestario al mes de junio resulta que me tiro hasta septiembre o octubre para poder conseguirlo, porque tengo que hacer múltiples cosas y no tengo tiempo, pues evidentemente hay algo que no nos funciona. Hay algo que en ese seguimiento presupuestario no nos vale. Avanzamos un poquito. Esto, lo que os decía. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda? Esto, lo que os decía. Imagen fija. Por tanto, cuidado. Podemos entrar en el detalle de algunas cosas y ver exactamente en cada una de estas cosas por qué se está produciendo lo que se está produciendo. Vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si a esto le metemos el componente dinámico? Y el componente dinámico es, yo no me vale solo el resultado al que he llegado, sino que ahora necesito saber qué es lo que va a pasar. Necesito saber qué es lo que va a pasar. Porque yo tenía un presupuesto de año, pero realmente lo que tengo es un seguimiento semestral. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto a lo mejor no me es suficiente. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que me tengo que ir a algo como esto. ¿Vale? Y entonces digo, bueno, me puedo ir a un modelo de este estilo, donde me olvido del presupuesto inicial. Bueno, no me olvido. Digamos que no es mi prioridad el presupuesto inicial. Por tanto, lo que hago es recoger mis datos reales a la fecha en la que los tengo. Y fijaros que esto lo puedo hacer en junio, en septiembre, en noviembre. Es decir, esto evidentemente puedo hacerme cada Excel de seguimiento cuando me dé la gana. ¿Vale? Entonces, pero cuidado que no se os el corte inglés. O sea, no se os ocurra hacer esto todos los meses, que si no vais a invertir una de tiempo tremenda y no os van a variar tanto los datos. ¿Vale? Entonces, otra opción es, tengo mis datos a 30 de junio. ¿Vale? Esto me lo da la contabilidad. Punto. Es lo que tengo. ¿Vale? Y a partir de aquí digo, ojo, ¿pero qué pasa? Pues que lo que quiero saber es qué pasa de julio a diciembre. Y entonces, ¿eso a dónde me lleva? Me lleva otra vez a lo que estaba trabajando. ¿Vale? Me lleva a mis ingresos. Y entonces, tengo que volver a incorporar los ingresos. Tengo que rehacer mi presupuesto, pero en este caso, solo, solo desde julio. Es decir, tengo que recoger mis ingresos desde julio. ¿Vale? Teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Y teniendo en cuenta toda la información que tengo de contexto, que yo os la daba en el enunciado del ejercicio. ¿Vale? Entonces, tengo que ver toda esa información y tengo que ver ingresos. ¿Qué pasa con los ingresos? Bueno, pues, este paisano que estaba cinco meses y se fue, pues evidentemente en el nuevo presupuesto ya no tengo ingreso de este paisano, porque es de julio a diciembre. Entonces, este paisano ya no va a estar. ¿De los otros qué tendré? Pues tendré la mitad. Es decir, ¿qué tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es coger los datos que tengo de la contabilidad y con los datos que tengo de ahora en adelante, lo que tendría que hacerme es reelaborar el presupuesto. Volver a contabilizar, meter mis ingresos y volver a meter mis gastos. ¿Vale? Y, evidentemente, recalcular mi gasto de personal. ¿Vale? Que básicamente aquí será normalmente en cambiar, fijaros, aquí donde teníais 12 meses, pues ahí lo que vais a tener que poner son 6 meses. ¿Vale? Bien, y tener en cuenta algunas cosillas, como por ejemplo, fijaros que estas dos personas que estaban con un contrato de monitor educador, estas dos personas finalizaban en octubre y la indemnización se les pagaba en octubre. Por tanto, ¿qué pasaba? Que en mi seguimiento, en la cuenta 641 tenía un cero y, por tanto, tenía una desviación del 100%. ¿Pero qué va a pasar en octubre? Que es el momento en el que voy a tener que pagar la indemnización. Por tanto, en octubre voy a consumir el 100% de mi partida presupuestaria. ¿Vale? Esto lo puedo cambiar. Es decir, puedo, básicamente, tampoco creáis, salvo que haya que incorporar situaciones nuevas. Me explico. Es decir, que en julio hayamos decidido contratar un monitor para el último trimestre del año. ¿Vale? Entonces, sí que tendría que incorporar aquí, pues, una nueva persona, un nuevo monitor en el último trimestre del año. ¿Vale? Es decir, salvo que tenga novedades, la parte de personal, básicamente, se va a corregir, o se puede corregir, prácticamente, en esta celda. ¿Vale? Bien. ¿Con esto qué tendríamos? Pues, con esto tendríamos lo que vais a ver a continuación. Resulta que mi centro ocupacional, al incorporar los datos de julio a diciembre, automáticamente, no vamos a entrar en el detalle de los datos, porque si no se nos va de madre la sesión y no acabaríamos, pues, de pronto, resulta que al incorporar de julio a diciembre, el resultado que incorpora son 8.000 euros positivos. Y, al final, resulta que el resultado del centro ocupacional son 6.403. ¿Vale? Fijaros que yo aquí, aquí faltaría una cosa. Fijaros que esto lo podéis hacer incluso más visual. Yo podría incorporar aquí. ¿Qué puedo incorporar? Venga. A ver, que estáis atentos. ¿Qué puedo incorporar aquí? ¿Qué me falta? ¿Esto qué es? Esto es mi presupuesto revisado. ¿No? ¿Qué puedo poner aquí? A ver. Mi presupuesto inicial. ¿No? El que había presupuestado en su momento. Aquel que me he olvidado ahora al principio de poner aquí. Es decir, puedo poner mis datos presupuestados iniciales y puedo incluso tener ese seguimiento que hice con datos reales. Puedo hacer una especie y puedo hacer ese seguimiento con datos teóricos de cierre. Y entonces lo que puedo estar viendo es las previsibles desviaciones que voy a tener a 31 de diciembre. Y esto es otra foto y esto es otra cosa totalmente distinto. Esto es pasar de la foto al vídeo. De pronto no tengo un itinerario de lo que me va a pasar o de lo que con la información que tengo hoy me va a pasar. Entonces, si yo meto aquí mi presupuesto inicial, puedo calcular las desviaciones. Y entonces puedo saber dónde tengo las desviaciones o dónde voy a tener las desviaciones. Y a lo mejor puedo hacer algo o a lo mejor no puedo hacer nada. Pero fijaros que estoy en junio y estoy recalculando mis desviaciones en diciembre. Es decir, sé, estoy anticipando mi modelo económico en diciembre a junio. Lo que quiere decir que tengo información para poder cambiar decisiones. Esto es muy potente y esto es otro nivel en gestión. Hacer esto lleva trabajo, pero es que el nivel de información que tienes y la capacidad que tenéis para poder cambiar decisiones es bestial. O sea, no tiene nada que ver. Aquí no lo he incorporado. Podríamos hacerlo, ya os digo. Pero, llegado aquí, como veis, parece que el centro ocupacional que iba muy mal, pues no va tan mal. ¿Vale? Si me voy al centro de día, que también iba, pues muy mal, pues resulta que sí que va muy mal. Y sí que realmente este centro, al final, va a acabar con 20.000 euros de pérdida. Y esto sí que es un problema. Y aquí va a haber que ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente, igual hay un impacto potente en el... Puede haber... Habría que analizar. Igual es el impacto de la subida del convenio en el personal que tengo, por antigüedades o por lo que sea. Igual es que la subida que me han hecho o que me ha dado la administración para compensarme no ha sido suficiente. ¿Vale? Aquí tendríamos que, una vez hecho esto, sí que habría que ir... Sí que sería interesante, a lo mejor, meter el presupuesto original aquí y ver cuál es la diferencia que tenemos con el nuevo presupuesto, con el presupuesto que prevemos de cierre y cuál ha sido el problema. Aunque aquí, esperad un momento... Ah, no, está bien, está. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esto está claro que es un objeto de preocupación. ¿Vale? ¿Qué pasa con los pisos? Pues los pisos, que como veis, parecía que iban muy mal, pues resulta que al final acaban en positivo. No tan en positivo como creíamos, ¿vale? Pero siguen acabando en positivo. Entonces, bueno, pues parece que las cosas aquí van bien, ¿vale? Y en la asociación, pues al final, después incorporando lo que nos falta, la subvención que nos faltaba, que no habíamos cobrado, porque había una subvención que teníamos... Bueno, pues los donativos no los habíamos ejecutado y si los teníamos y había una subvención, que no sé dónde la tengo, la debo tener por aquí... Ah, las subvenciones, pues hay una subvención que, en teoría, ejecutamos... No, vale, bien, perfecto. Bien, entonces la tenemos... Generamos esta parte de ingresos, ¿vale? Generamos los ingresos financieros que nos los pagan al final de año y que no los habíamos tenido en cuenta y al final, pues está claro que estamos aportando... No tenemos, como veis, el gasto por nivel de actividad, como ya lo habíamos ejecutado prácticamente todo, pues nuestro gasto en esta segunda parte del año es muy pequeño, salvo algún tema de imputación, las amortizaciones y alguna otra cosa. Por lo tanto, prácticamente todo el ingreso que tenemos en la segunda parte del año, pues ese ingreso, prácticamente todo, lo estamos recogiendo o lo estamos incorporando al resultado. Y tenemos los 12.000, que no son los 14, pero bueno, hemos librado bastante bien, teniendo en cuenta que hemos perdido una subvención. Conclusión, pues fijaros, al final de todo esto, resulta que el resultado, circunstancias, pues es prácticamente el que habíamos previsto. Es prácticamente el que habíamos previsto, pero las asimetrías son importantes. Las asimetrías son muy importantes. Y tengo, parece que tengo un problema con mi centro de día, respecto a ejecución presupuestaria, porque se me va de madre. Entonces, tendría que ver, bueno, tendría que ver, no es un problema preocupante, porque técnicamente a final de año parece que voy a librar. ¿Vale? Estos 13.385 que tenía junio y que me estaban preocupando mucho, parece que, según mis previsiones de ingreso, bueno, los voy a recuperar en la segunda parte del año y, por tanto, al final, pues, a nivel global de la entidad no tengo un problema, pero sí que tengo un problema en la parte, digamos, de los centros de coste. Ahí sí que se me está desmadrando un poco el asunto. ¿Vale? Esto también os lo daré, ¿vale? Para que lo tengáis y os trasladaré el modelo sin datos para que podáis hacer el ejercicio vosotros. ¿Vale? Cuestiones, dudas, respecto al seguimiento presupuestario. ¿Veis la diferencia, no? ¿Qué os parece? ¿Veis que los números engañan a veces, eh? Toda la vida trabajando con números y nos siguen engañando. ¿Qué os parece? Parece que es mejor ir a los precierres, ¿verdad? Parece que es mejor intentar revisar presupuesto e intentar incorporar. ¿Vale? Hilando con lo que decía Pepe de los RPs, fijaros que yo puedo hacer este seguimiento presupuestario y también lo puedo volver, puedo modificar mi presupuesto original introducido en el RP, si en este caso es por meses, y puedo cambiar ese presupuesto a partir del mes 7. Es decir, me puedo, puedo incorporarme este seguimiento presupuestario, este precierre también lo podría, lo tendría que poder incorporar en mi RP de gestión. ¿Vale? De manera que ya estaría trabajando a partir de julio con el precierre, no con el original. Y algunos me preguntaréis, claro, pero es que este presupuesto no es el que aprobó la asamblea ni la junta directiva. ¿No? Y yo os digo, claro, pero a vosotros, ¿qué os importa? Es decir, ¿cuál es el interés? O sea, vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que gestionar recursos. ¿Vale? No tenéis que cumplir un presupuesto que aprobó la junta directiva. A la junta directiva o a la asamblea, cuando lleguéis al final y hagáis la evaluación, ya le explicaréis el análisis de las desviaciones. Ya le diréis, oye, pues mira, esto no se ha cumplido por esto, por esto y por esto. Pero a nivel de trabajo, el presupuesto original es el V0. Y trabajaréis con el V1, con el V2 o con el V3, porque al final, durante el año, por desgracia, las cosas no suelen salir como pensamos. Y entonces hay cambios, hay modificaciones y las decisiones hay que tomarlas durante el año. Cuando llegáis al final del año y ponéis allí el análisis de desviaciones, si no lo habéis visto antes, no habéis podido tomar decisiones. Entonces, la gente os puede preguntar, vale, muy bien, me planteas las desviaciones, ¿y qué habéis hecho para corregir esto? Pues nada, porque lo hemos visto al final. Claro, entonces como lo he visto al final, no he podido decidir antes. Pues bueno, pues tenemos que buscar la forma de que la información económica la tengamos y podamos tomar las decisiones antes de que pasen las cosas. ¿Vale? Esto, que no lo ha hecho en pandemia, con su presupuesto, está muerto. ¿Vale? Porque, claro, cuando tú llegas al 11 de marzo del 2020 y de pronto todo se cierra, y de pronto todo tu presupuesto económico resulta que se queda en absolutamente nada, ¿vale? Solo te quedan dos cosas. O ponerte a hacer esto o rezar. Son las dos opciones que tienes. Creo que como profesionales lo que tenemos que hacer es esto, ¿vale? Es decir, hay que ver los escenarios, hay que ver qué es lo que pasa, hay que ver los impactos de ciertas cosas, de un ERTE, de las negociaciones que tengo que hacer con la consejería para que me cubran costes de una serie de cosas, saber si los convenios se los van a seguir pagando, qué impacto tiene en todas las medidas. ¿Os fijáis la cantidad de cosas que hubo que hacer o que había que hacer en ese momento para ajustar? Mucha gente la hizo, otra gente dijo que sea lo que sea y si damos 40.000 euros de pérdidas, pues ya pandaremos. Uf, a lo mejor puedes apandar o a lo mejor no puedes apandar. ¿Vale? A lo mejor tu entidad no puede soportar ese nivel de pérdidas, ¿no? Entonces, cuidado. Tenemos que ir hacia estos modelos de gestión y de trabajo para tener información, para tomar decisiones. Estas cosas son claves, ¿vale? Por tanto, no presupuesto, sí gestión presupuestaria. ¿Dudas hasta aquí? No voy a hablaros más de presupuesto de ingresos y gastos. Creo que ya es suficiente, ya creo que ya sabéis mucho. Tenéis todas las herramientas y todos los modelos para poder trabajar y si en algún momento lo habéis solicitado, pues tendréis un acompañamiento. Si os lo han dado, pues tendréis un acompañamiento. ¿Vale? Entonces, hasta aquí un poco la parte de presupuesto de ingresos y gastos. Hoy no hay más tareas, por tanto, hemos acabado las tareas, no hay más. Os voy a comentar ahora un poquito toda la parte, toda esta parte, lo que comentaba Diana al principio de la sesión, toda esta parte de integración de los tres presupuestos y os daré un par de modelos para que os valgan como modelos de trabajo para poder hacer presupuestos de ingresos de tesorería y presupuestos de inversión financiación. ¿Vale? Bueno, pues os comparto la siguiente pantalla, que será... Es esta parte. ¿Vale? ¿Vale? Recordad, cuando hablábamos en la primera sesión allá a finales de marzo, si no me equivoco, os hablaba de la... Perdona, no sé si has compartido algo ya. Igual no la compartí. Igual... No, es que no lo estamos viendo. Vale, 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 perdón. Voy a hablar. Porque sabes exactamente lo que tenía alguien. ¡Oh, qué suerte has tenido! Voy a tener un nuevo un 10. No hay gracia a ti, que lo sepa, ¿eh? Pero es que las cosas pasan cuando pasan. Sí, pasan, pero ¿por qué no lo has dicho que...? Teo, ¿qué haces por ahí? Me parece que tenemos una conversación no presupuestaria. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla, no? Ahora sí. Sí. Vale. Sí, ahora sí. Os decía que, al final, cuando estamos presupuestando, realmente donde tenemos normalmente el foco es en el presupuesto de explotación, el de ingresos y gastos. Lo que nos preocupa fundamentalmente es si los recursos que tenemos son suficientes o no son suficientes. En definitiva, si vamos a dar un resultado positivo o vamos a dar un resultado negativo. Pues si damos un resultado negativo, evidentemente tenemos un problema y tenemos que conseguir más recursos. Y si damos positivos, pues estaremos más tranquilos, más relajados y más contentos y nos seremos más felices de vacaciones, ¿no? Vale. Esa es una parte. Pero ¿qué pasa? Que cuando trabajamos explotación, cuando trabajamos ingresos y gastos, hay un montón de elementos que se nos cruzan, ¿vale? Porque nosotros metemos un ingreso de una subvención. Pero como decía Pepe, una cosa es meter el ingreso y otra cosa es ver cuándo la cobro. ¿Vale? También metemos gastos, ¿no? Le pagamos a... Tenemos gastos a nuestros proveedores y normalmente a nuestros proveedores, pues muchas veces, bueno, podremos negociar políticas de pago. Pero bueno, probablemente en muchos casos le pagamos antes que recibimos las subvenciones. ¿Vale? Podemos tener, derivado de estas situaciones, podemos tener que nuestra tesorería tenga problemas y no tengamos dinero para pagar. ¿Vale? Y entonces si no tenemos dinero para pagar, solo tenemos dos opciones. O lo pedimos o no pagamos. ¿Vale? O negociamos los pagos para dilatarlos o bien nos vamos a pedir financiación. Nos vamos a una póliza de crédito, a, bueno, pues financiación privada, pidiéndole, haciendo una campaña de fundraising dentro de nuestra asociación para pedir, para que nos anticipen alguna cosilla o tal. Bueno, es decir, tendremos que tomar decisiones para solventar ese problema de tesorería. Porque aunque nos lo diga la Excel, la tesorería nunca da negativo. ¿Vale? Como mucho, la realidad nos dice que da cero. Porque en cuanto no hay nada, ya no se puede quitar más. ¿Vale? Entonces, si tenemos que ir a esto, probablemente si nos vamos a financiación tengamos coste. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente la financiación no es gratis. Hay que pagarla. ¿Vale? Así que, aunque, entre paréntesis, y si tenéis mucho exceso de tesorería, no os pagan mucho o no os pagan nada. Pero si pedís dinero, sí que os cobra. ¿Vale? Entonces, cerramos paréntesis. La tesorería tiene impacto. Porque si tenemos un coste de financiación, vamos a tener que incorporarlo dentro de nuestro presupuesto de explotación como un gasto financiero. ¿Vale? Bien. Al mismo tiempo, claro, resulta que en nuestro presupuesto de explotación, nosotros vamos a, nosotros dentro de nuestra actividad, necesitamos adquirir bienes de equipo, ¿no? Y en los bienes de equipo, como decía Diana, no sé si alguien los mete dentro del presupuesto de explotación, pero es que una inversión, es decir, comprar una máquina, no es un gasto. Es una inversión. Una inversión que se va a amortizar. Y sí que tendremos que llevar al presupuesto de explotación la amortización. Eso es el resultado del ejercicio. Pero si tenemos que comprar una máquina, a lo mejor os tenemos que hacer una reforma de nuestro local. A lo mejor no estaría de más que tuviésemos una previsión de qué tenemos que invertir y de dónde nos vamos a financiar. ¿Vale? Porque a lo mejor resulta que para esa inversión también tengo que pedir financiación externa y esa financiación tiene coste. ¿Vale? Entonces, como veis, todo está entrelazado. Al final, la explotación, la tesorería nos incorpora cosas en explotación. La explotación nos puede llevar a temas de tesorería y la explotación nos puede llevar a temas de inversión. Y al mismo tiempo, la inversión nos puede incorporar datos en balance. Y la inversión, lógicamente, también tiene consecuencias en la tesorería. Porque si invierto, tengo que al final pagar mis inversiones. Y si pido subvenciones, las voy a incorporar. Entonces, al final lo que tengo es esta trilogía presupuestaria que en un modelo muy, muy, muy avanzado y con ARPES muy avanzada se puede incorporar las tres cosas. Pero, normalmente, casi siempre, al nivel que trabajamos, trabajamos con explotación. Alguna entidad que tenga problemas o que su tesorería anda muy justa, trabajará con presupuesto de tesorería. Y, probablemente, en algún proyecto de inversión o algún momento donde la inversión en mi entidad sea potente, pues, probablemente, igual tengo que trabajar con este presupuesto de inversión-financiación. ¿Vale? ¿Qué os me ocupa ahora? Pues, explicaros un poquito estas dos partes rápidamente. Es decir, explicaros el presupuesto de inversión-financiación y el presupuesto de tesorería. ¿Vale? Os daré un modelo también para que lo relleneáis. ¿Qué tenemos que incorporar en el presupuesto? ¿Qué es su presupuesto de capital, presupuesto de inversión? Pues, recoge, básicamente, la diferencia entre la previsión futura de inversiones y los recursos financieros necesarios para realizarlas o previstos para realizarlas. Es decir, ¿en qué voy a invertir y cómo me voy a financiar? ¿Vale? Recordad que el presupuesto de inversión siempre son para activos que van a permanecer en la entidad más de un año y el presupuesto de financiación serán las fuentes de financiación de esos activos. Algunas pueden ser explícitas, es decir, porque puedo, para una determinada inversión, pedir directamente una financiación y otra será implícita. Lo puedo asumir con, por ejemplo, mis fondos propios. ¿Vale? ¿Resultado de esta situación? Pues, sería lo que llamamos el balance de situación previsional. Lo mismo que tenemos un P&G previsional, tenemos un balance de situación previsional. ¿Qué recogemos en el presupuesto de inversión? Inversiones permanentes de carácter económico, proyectos de renovación, expansión e innovación y proyectos de carácter financiero. Las inversiones también se podrían... Inversiones financieras también se recogerían en ese presupuesto de inversión-financiación. ¿Vale? ¿Qué se recoge en el presupuesto de financiación? Pues, las funciones de financiación internas, aportaciones, autofinanciación y las ajenas. Aportaciones bancarias, subvenciones de capital. Bueno, todo eso también se recoge en el presupuesto de financiación. ¿Y el resultado? Pues, el resultado puede ser algo parecido como esto, ¿vale? Es decir, en el presupuesto de inversión, todos, línea por línea, todas las inversiones que voy a efectuar, en qué periodo las voy a efectuar. Y esto nos dará, entre comillas, las inversiones, las necesidades de fondos que tengo, porque es toda la inversión, y aquí tendré todos los recursos que voy a poner encima de la mesa para acometer estas inversiones. Y aquí tendré que poner, línea por línea, cuáles son los recursos financieros que voy a utilizar para financiar esto. ¿Vale? Con esto tendré todos mis fondos y aquí tendremos que ver si estoy en superávit o en déficit. ¿Vale? Esto es lo típico de voy a construir el centro, ¿vale? Voy a construir el centro ocupacional y me voy a cuantificar todo lo que es la inversión. Pues, todo el proyecto constructivo, mobiliario, comunicaciones, pa, 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 todo eso me da X. ¿Y esto cómo lo voy a financiar? Pues, tengo una subvención de capital que me da no sé qué, un préstamo que voy a pedir y no tengo nada más. Eso significa que a lo mejor tengo un déficit de fondos. ¿Qué pasa con el déficit de fondos? Como sabéis, en contabilidad todo cuadra. Si tengo los ingresos, si tengo la inversión y las fuentes externas de financiación no me cubren, eso lo voy a tener que sacar de fondos propios. El problema es si los tengo o no los tengo. Si los tengo, pues cubriré con fondos propios. Es decir, parte de la inversión estará autofinanciada. Si no los tengo, pues lo que va a pasar es que no voy a poder acometer la totalidad de mi inversión, porque aunque la Excel me diga que el déficit es menos 250.000, menos 250.000 no se pueden tener. Lo que quiere decir que si no tengo los fondos, mi proyecto inversor se verá reducido y tendré que acomodarlo a mis recursos financieros. Parece que es bastante lógico. ¿Para qué nos vale el presupuesto de inversión y financiación? Para prever esto. Porque fijaros que esto que tenéis ahí delante y que tiene diferentes periodos puede ser un proceso de inversión y financiación de diferentes años. Es decir, a lo mejor yo el centro lo voy a construir en tres años y entonces diversifico en periodos mi inversión, periodo 1, periodo 2, periodo N, y evidentemente tendré que ir buscando mis fuentes de financiación. Al final, ¿qué podría acometer cada año? Pues evidentemente lo que me financien externos y lo que pueda financiar con el resultado de la entidad. Y decís, ¿y cómo sé esto? ¿Cómo sé si puedo financiar? Bueno, pues porque en vuestro balance tenéis una partida que pone reservas. Y aparte, técnicamente, el resultado del ejercicio, si es positivo, va a contribuir a esa autofinanciación. Es decir, si mi resultado de ejercicio son 80.000 euros, eso quiere decir que tengo 80.000 euros más de fondos propios para poder hacer frente, en este caso, a mi proyecto de inversión-financiación. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Más o menos, entiendo que nadie o casi ninguno de vosotros ha hecho presupuesto de inversión-financiación, o pocos. Perdona. Sí. Ángel, si quieres. La parte de fondos propios iría en la fila, donde pone presupuesto de financiación, origen de recursos, subvención o lo que sea, y lo que falte pondría fondos propios, ¿no? O reservas, bueno, de la partida que le ha cogido el balance. Sí, serían fondos propios, reservas, lo que quieras, sí. Vale. En el fondo son fondos propios, ¿vale? Vale. Sí, iría ahí. Y evidentemente, lo que inviertes tiene que ser igual a los fondos, necesariamente. Si no te llega, vas a tener que ajustar tu presupuesto de inversión y tendrás que periodificar anualmente o lo que sea, pero evidentemente no vas a poder invertir más de lo que tienes. Ya. Bueno, podría ser osada, pero vas a tener muchísimos problemas financieros. ¿Vale? O sea, evidentemente tú, la inversión, ejecutar una obra, puedes decidirlo cuando te dé la gana, ¿vale? No te lo va a limitar la contabilidad. Pero ¿qué pasa? Que si no tienes equilibrada tu estructura financiera, eso al final pasa por caja. ¿Me explico? Es decir, si tú te metes a una inversión y no tienes la financiación asociada, vas a tener tremendos problemas de tesorería, lógicamente. Entonces, para... A ver, si nos estamos moviendo en inversiones pequeñas, limitadas, es decir, si lo que voy a hacer es renovar la maquinaria, no sé qué, o cambiar la instalación de agua, es decir, si nos estamos moviendo en inversiones pequeñas, pues a lo mejor no es necesario meterte a hacer un presupuesto de inversión financiación, ¿vale? Porque normalmente las inversiones pequeñas casi siempre se van a autofinanciar o van con subvenciones, ¿no? Pero si estamos hablando de, evidentemente, de una construcción de un nuevo centro o estamos hablando de proyectos de inversión muy potentes, esto hay que hacerlo. Vamos, o sea, esto hay que hacerlo. Porque si no, si no vais cieos. Y aquí también hay decisiones, porque hay decisiones de periodificar inversiones, de plazos de ejecución, bueno, hay muchas decisiones, de poder conseguir nuevas fuentes de financiación. A lo mejor yo puedo negociar con una administración pública la financiación de la obra y ellos me dicen, no, no, sí, te la financie, pero te la financio tanto este año y tanto el que viene. Porque no puedo financiarte todo este año, ¿vale? Entonces yo esto tengo que llevarlo a mi presupuesto, porque tengo que acomodar en cierta medida también mis recursos a lo que puedo hacer. Entonces esto, ya os digo, en proyectos de inversión potentes, interesante, ¿vale? Después os doy, ahora os enseñaré los modelos al final. Y... Presupuesto de tesorería. Esto es muy sencillo, porque esto lo hacéis todos los días, a todas horas, cuando lo necesitáis. Esto es si tengo pasta o no tengo pasta. Es así de sencillo, ¿no? Es decir, está muy bien esto del P&G, está muy bien que me digas que he ganado, que voy a ganar 50.000, pero al final yo llego hoy por la mañana y resulta que en el banco tengo 4.000 euros y estoy más pelado que vamos. Y no sé si voy a poder pagar. Entonces, ¿qué me estás contando de que voy a tener mucho beneficio? Estas conversaciones seguramente las habéis oído, ¿no? Bien, nosotros como buenos financieros le diremos, mira, es que no tiene nada que ver el tener dinero en caja con que el resultado sea positivo. Y entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa con el dinero en caja y qué pasa, cuál es el problema, ¿no? Entonces, para esto es un presupuesto de tesorería, ¿no? Es decir, el presupuesto de tesorería es un documento que al final lo que va a recoger son las previsiones de entradas y salidas de dinero a corto y medio plazo. Y al final, lo que, el objetivo fundamental es asegurar la buena salud financiera, ¿vale? Y cuando hablo de buena salud financiera a corto y medio plazo no es tener 120.000 euros en el banco. ¿Vale? Eso no es buena salud financiera. Buena salud financiera es tener la liquidez que necesito para hacer frente a los pagos. Y la otra, tendré que colocarla en algún sitio o tendré que hacer algo con ella. Pero no la puedo tener en una cuenta corriente. Eso no es buena salud financiera. Eso es tener mucha pasta en el banco. Pero no es buena salud financiera. ¿Vale? Bien. A partir de aquí, ¿qué permite? Identificar, anticipar y evitar posibles incidencias y darle solución antes de que se lleguen a producir. Evidentemente, ¿qué me va a decir la Excel? De tesorería. Me puede decir en un momento dado si mi saldo de tesorería es positivo y negativo. Si me dice que es negativo, como os decía, me está contando una mentira porque el saldo no va a ser negativo. ¿Vale? Si yo no tengo dinero, no puedo pagar. Por tanto, lo que me está diciendo es que voy a tener un problema. ¿Vale? Voy a tener un problema de liquidez y, por tanto, tengo que anticipar soluciones. O bien retrasando pagos o bien anticipando cobros o bien buscando otra herramienta que me genere un ingreso de tesorería. ¿Vale? Bien. Importancia. Bueno, pues lo que os decía. Perdona. Una organización no lucrativa o cualquier entidad puede morir a causa de una falta de liquidez. ¿Vale? Bien. Esto fue bastante habitual o en la época de pandemia fue bastante habitual porque de pronto hubo un momento o en la... No más que en la pandemia. La pandemia no. Ese problema en pandemia se solucionó. Pero cuando fue la crisis financiera en el año 2011 muchas empresas acabaron muriendo por falta de liquidez. Es decir, la falta de liquidez en el sistema financiero bancario acabó trasladándose a las empresas y de pronto la gente que tenía pólizas de crédito o contaba con pólizas financieras para cubrir sus problemas de tesorería de pronto le dicen no, no te puedo renovar la póliza. Y entonces te quedas, te juntas con que tu negocio que se tiene que gestionar con liquidez bancaria de pronto se queda sin liquidez bancaria y por tanto no puede hacer frente a pagos por tanto a la porra todo. ¿Vale? Entonces cuidado con esto la falta de liquidez es un elemento importante y hay que tenerla vigilada si entendéis o si creéis que para vosotros es un problema. ¿Vale? Hay que me dicen no, no, yo es que estoy con un saldo medio en el banco de 100.000 euros y solo me preocupo cuando bajo de los 100.000 bueno, pues entonces si solo te preocupas cuando bajas de 100.000 euros en el banco a lo mejor no tienes que hacer una previsión de tesorería invierte el tiempo en otras cosas ¿vale? O a lo mejor tienes que hacerla cuando bajes de los 100.000 ¿no? Pero bueno el objetivo al final pues evidentemente desahogar a la entidad a la empresa a la organización espaciando fechas de cobros y pagos para poder tener saldos suficientes para poder afrontar cobros y pagos ¿vale? Bueno aquí tenéis los principales elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto de tesorería ¿vale? Pues primero identificar todas las operaciones de actividad de la entidad ¿vale? no solo las de explotación sino también las de inversión y financiación estamos hablando de cobros y pagos ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todo ¿vale? Las fechas de cobros de las distintas operaciones los pagos relacionados con la actividad ordinaria ¿vale? Costes recurrentes internos ¿vale? Elementos extraordinarios y puntuales que en un momento determinado pues me pueden dar o me pueden hacer mucha pupa ¿vale? Fechas de pago de intereses de deudas impuestos bueno, al final de lo que se trata es de que recojamos en nuestra tesorería todo lo que viene derivado de nuestra actividad ordinaria y que recogemos en PEIGE y lo que viene derivado de nuestra actividad extraordinaria y estamos hablando de todos los elementos que afectan a la tesorería y que están recogidos en balance ¿vale? Que están recogidos en inversión y financiación ¿vale? Bien ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues fijaros que el saldo neto siempre es el inicial más los cobros menos los pagos bien dependiendo de la situación o que que tengáis pues pues podemos podéis llevar un calendario mensual o diario o semanal de tesorería en función de la tensión que tengáis en la tesorería ¿vale? Evidentemente si el PEIGE como veis es un instrumento vivo la tesorería es lo más vivo que hay en la organización ¿vale? porque todos los días tenemos que ir actualizando el documento para mover cobros y pagos bien es importante contemplar posibles riesgos mantener cierto nivel de reserva en tesorería ¿vale? o alternativas de financiación si en un momento dado tengo un problema en tesorería y como os decía el presupuesto de tesorería es independiente de la cuenta de resultados ¿vale? no recoge apuntes contables sino que recoge movimientos reales de dinero ¿vale? entonces es una visión distinta digamos de la actividad económica ordinaria de la entidad no es la visión del ingreso gasto sino que es la visión del cobro pago ¿vale? y a veces esas cuando los ingresos y los gastos se acercan a los cobros y los pagos la tesorería y peigeran de la mano pero cuando eso no es así pues evidentemente no van de la mano y entonces pues tenemos que tenemos que ver cómo 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 hacemos que se integra ¿vale? y nada más no os cuento mucho más os dejo ahí tres libros o tres aunque bueno más que libros internet está lleno de información el primer libro os dejo tres libros de gestión presupuestaria el primero el de J. Meyer es un libro bastante antiguo pero que en su momento fue un libro muy interesante porque recogía toda esta parte de la integración presupuestaria de la de P&G de balances y de tesorería y y bueno está muy bien en ese sentido y bueno tenéis otros dos libros bastante comunes de control de control presupuestario que que bueno os dejo por ahí pues en algún momento queréis profundizar en alguna algún concepto algún detalle o alguna metodología vale bueno nada más os dejo ahora os voy a compartir os voy a compartir el el modelo de previsión el modelo de inversión y financiación el modelo de previsión de tesorería el empiezo por el de tesorería perdón este sí os comento esto como veis aquí no hay más historia en la parte de cobros metemos pues concepto de cobro importe de cobro esto simplemente es una relación vale fijaros que está por semanas del 1 al 5 del 6 al 10 del 11 al 15 y está por meses vale de manera que al final yo en teoría evidentemente aquí podéis ampliar y meter todas las líneas que os que os dé la gana vale y al final lo que voy a tener aquí básicamente pues es todos mis ingresos de la semana de la primera semana de enero de la segunda de la tercera bueno pues que no lo queréis hacer por semanas lo queréis hacer por meses pues unificáis si lo metéis todo por mes evidentemente cuanto más ampliéis el zoom y más y más agrupéis menos detalle tenéis de lo que pasa dentro de ese zoom vale entonces bueno aquí está planteado por semanas vale bien en los pagos sería exactamente lo mismo vale como veis aquí hay más líneas normalmente hay más pagos que cobros vale y después lo que tenemos aquí es digamos el lo que es el cash flow o lo que es el flujo de caja donde aquí tenemos los ingresos tenemos los gastos tenemos el saldo del periodo y como venimos de un saldo inicial tendremos aquí el saldo acumulado es decir lo que nos va a estar diciendo este saldo acumulado es en cada semana en este caso del mes de enero como va nuestra tesorería vale esto está todo enlazado de manera que el saldo inicial de enero es el principio de febrero y digamos que aquí lo que tenéis es podríais tener digamos vuestra la evolución de vuestra tesorería vale durante todo el ejercicio vale es un modelo muy sencillito no tiene nada para los que tengáis problemas de tesorería interesante vale muy interesante perdona entonces los ingresos que tenemos actuales los meteríamos en la casilla amarilla de arriba del top no no aquí no vas a tener que meter nada porque tú donde tienes que esto es como la excel de presupuesto en previsión de bancos en previsión de bancos la parte no la parte de ingresos te viene de aquí vale te va a venir de la suma de lo que pongas aquí vale ¿entiendes? no es como como hacemos en presupuesto estas dos son las hojas de introducción de datos y esta es la hoja de introducción de resultados salvo el saldo inicial lógicamente el saldo que tienes a 1 de enero que ese sí que es un dato vale pero una vez metas el saldo inicial todo lo que te aparezca aquí se va a construir a partir de esto vale 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 este es el de tesorería y os voy a enseñar el que os voy a pasar el que os voy a pasar de inversión financiación vale este es un poquito más complejo pero básicamente está pensado para un proyecto de inversión vale entonces aquí haríamos una descripción del proyecto plazo de ejecución fecha de comienzo descripción de inversiones actividad a realizar datos de interés es decir esto sería un poco está pensado para proyectos constructivos para no para cambiar una máquina vale para cambiar una máquina no utilicéis esto vale pero está pensado básicamente para proyectos donde haya una inversión potente vale entonces aquí tendríamos tenéis varias solapas que se pueden utilizar por ejemplo tenéis una que pone compra del inmueble pues aquí serían todos los gastos asociados a la compra o a la construcción del inmueble si quisiéramos aquí hay otra que pone adecuación de instalaciones bueno pues aquí tenéis adecuación de instalaciones podríamos incorporar también o poner podemos poner algo más que fuese incorporación de mobiliario bueno pues mobiliario vale es decir aquí lo que haríamos sería en esta parte pues recoger toda esta parte bueno podríamos poner la maquinaria como veis las instalaciones vienen de la adecuación de instalaciones los edificios vienen de la compra del inmueble vale es decir se supone que aquí necesitamos un nivel de detalle mucho más amplio y por tanto tenemos estas dos hojas para detallar pues en el caso de la compra del inmueble pues detallar pues un poco todos los gastos que tiene la compra del inmueble en el caso de adecuación de instalaciones pues todos los gastos que tenemos de separados de adecuación de instalaciones vale si necesitáis alguna solapa más la podríais incorporar vale imaginaros que en maquinaria necesitáis un detalle de la del montante total de la maquinaria que queréis incorporar bueno pues meteríais aquí una solapa que le duplicaríais esta la llamaríais maquinaria y automáticamente la lanzaríais aquí vale es tan sencillo como esto en el fondo que tenemos pues tenemos aquí toda la inversión vale tened en cuenta el tema de si al final se subvenciona no subvenciona si la inversión va con IVA o va sin IVA esto es muy importante vale aquí teníamos la inversión y que tenemos ahora pues tenemos que tener la financiación vale entonces que tenemos financiación interna pues recursos propios pues aportaciones de los socios vale aportaciones de los socios no entendiendo las como cuotas de socios sino como una aportación específica para en este caso el proyecto constructivo vale reservas acumuladas bueno pues reservas que tengo préstamo concedido imaginaros que tengo que pedir un préstamo vale pues aquí puedo fijaros que yo aquí puedo simularme en función de lo que tengo aquí puedo simularme el típico préstamo francés de de cálculos de cuotas y puedo saber exactamente pues en función de lo que yo pida aquí puedo saber exactamente la cuota los intereses y todo vale y puedo saber exactamente y puedo llevar cuánto es la la inversión que tengo que hacer vale fijaros que al final la inversión la llevaría aquí yo aquí meto el préstamo que necesito y al meter el préstamo que necesito automáticamente me lo trae aquí vale le pongo los años en los que quiero devolver ese préstamo vale y el porcentaje el tipo de interés que me van a cobrar y automáticamente ya tengo la cuota mensual del préstamo que voy a pagar para este préstamo que tengo que invertir para esa que tengo que pedir para esa inversión vale y después pues eso si tengo subvenciones concedidas vale y en el caso imaginaros de maquinaria imaginaros que en la maquinaria por ejemplo voy a pedir un leasing bueno pues también me puedo hacer me puedo hacer pues la cuota la parte de la cuota de leasing es decir puedo traerme aquí cuánto tengo que pedir por leasing puedo poner aquí el número de años puedo poner incorporar los datos del leasing y automáticamente me va a dar aquí toda la tabla financiera del leasing que voy a tener que ir afrontando vale bueno pues esto es un poquito que va a pasar lo que os decía antes no es decir año 22 inversión 22 financiación 22 que la inversión es superior a la financiación pues esto no va a ser posible o pido más préstamo o tiro más de reservas o cuento con resultados del ejercicio o lo que sea pero evidentemente si no lo que voy a tener es que ajustar aquí y voy a tener que llevarme parte de esta inversión pues del año 22 al año 23 vale esto se entiende más o menos ¿alguna duda respecto a esto? bueno como veis al meter el presupuesto de inversión financiación en el préstamo vamos a tener intereses y en el leasing vamos a tener carga financiera vale fijaros que si tengo esto ¿qué va a pasar? que esto lo voy a tener que tener en cuenta en mi presupuesto de ingresos y gastos vale y evidentemente la cuota del préstamo lo tendría que tener en cuenta en mi presupuesto de tesorería vale entonces esto es un poco como se integran por decirlo así todas las todos los presupuestos vale y hasta aquí hemos llegado dudas cuestiones impresiones sí que me gustaría son menos cuarto me he pasado un poquito pero quería llegar a todo bueno si alguien me gustaría que en cierta medida que pudieseis trasladar si el ¿qué os ha parecido el itinerario? si os ha parecido útil ¿se cambiaríais algo? si hay algo que no os gustó y dices yo haría creo que sería más interesante esto o creo que aquí te has pasado de nivel o sea sí que os agradecería si hay algo que queréis o que me podéis decir que cambiaríais que os ha parecido y nada simplemente un dato logístico os van a hacer llegar el examen sobre esto que no os preocupéis que lo vais a probar todos es muy sencillito que le dediquéis media horita es suficiente os van a hacer llegar el examen el examen tenéis que cumplimentarlo antes del viernes que viene ¿vale? os lo comunicarán pero bueno os lo anticipo yo y si alguien de los que estáis aquí o de los que me vais a ver después no ha entregado las prácticas y quiere entregarlas que las entregue antes del próximo viernes recordad que para que os den el certificado del curso tiene que estar superado el examen y entregadas las prácticas si no hay alguna de esas dos cosas pues no os van a dar el certificado habréis aprendido mucho pero no os van a dar el certificado así que es una penita los que os falta alguna práctica acabadla y y y haced el examen ¿vale? a ver algún comentario sobre el curso ¿lo veis bien así? ¿cambiaréis cosas? a mí la verdad me parece una herramienta muy interesante lo que cuesta es ponerla a la práctica de nuestra cada de nuestras extensiones ¿no? entonces pues emprenderemos a probar y a ver si se da alguna duda pues no te podremos escribir o no te podemos escribir ok a mí me gustaría el tema de la parte de la herramienta en 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 una cotabilidad o sea de esa gestión una por ver cómo cómo se puede implementar o alguna casuística eso estaría o sea traer un ejemplo digamos en una herramienta implementada sí 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 vale vale bueno yo también quería decirte que agradecerte porque está muy bien el curso me encanta pero bueno no sé creo que el nivel es alto por lo menos para mí y entonces como que hay conceptos que trato de incorporarlo trato de pero me cuesta pero es verdad que creo que sería súper útil y un poco me da un poco me voy un poco frustrada porque creo que necesitaría más tiempo para para asimilar y para poder yo llevarlo a a la práctica pero voy a intentarlo esa es mi idea el año pasado empecé el curso ya le incorporé algunos conceptos y ahora ya tengo otras cosas más que me han quedado más arraigada pero sí que lo veo muy bien así que espero poder llevarlo a la práctica y te agradezco todo este tiempo recordad que tenéis los vídeos o sea si en algún momento queréis retomar alguna cosa o recoger podéis volver a ver el vídeo que tenéis que eso va a quedar ahí me parece no 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 caduca ángel ángel perdona eso es lo que yo te iba a preguntar porque me pasa un poco como a cristina entonces tendré que trabajar esto más más en profundidad y yo quería saber si los vídeos durante cuánto tiempo van a estar colgados pregúntaselo a plena pero creo que como mínimo seis meses van a estar o sea me da la sensación los itinerarios van a estar ahí yo de hecho en los del año anterior yo recuerdo gente con la que me encontré que aún que siete años o sea me los encontré seis meses después y aún está y me decía pues ahora estuve viendo el vídeo dije yo yo pensé que eso ya no estaba ahí yo me imagino que sí los vídeos los tiene plena y entonces entiendo que supongo que será más que nada un tema de logística de plataforma de cuánto tiempo se puede tener eso ahí pero bueno en principio a priori creo que que no van en cuanto acabe el curso no se quitan de ahí vale o sea sí que se mantienen algún tiempo vale pues muy interesante la verdad que el curso ha sido muy interesante bueno pues como buenos gestores que sois habéis mantenido el tipo habéis mantenido el número de personas bien habéis seguido muchísimos el curso y lo habéis cerrado no es fácil porque como decís bueno son muchas cosas muchos números mucha mucho trabajo entonces bueno también en cierta medida agradeceros el esfuerzo de no descolgaros creo que os va a ser de mucha utilidad vale y creo que podéis sacarle cosas interesantes y nada me voy satisfecho si por lo menos este tiempo que hemos estado aquí pues nos ha valido a todos y le hemos sacado valor vale nada como este mundo es muy pequeñito seguramente nos volveremos a ver y nada aprended mucho aplicadlo y recordad lo importante es tomar decisiones no tener números vale muchas gracias Ángel un saludo a todos y a todas muchas gracias muchas gracias